El amor no sabe de esperar, no suele ni avisar. Mientras el amor me enreda en aventuras, y por él comienzo a hacer locuras, el amor está dentro de mí, me ha puesto frente a ti. Y ahora, yo no sé qué hacer, tengo miedo de querer, este amor sigue creciendo día a día. Yo no sé qué hacer, tengo miedo de querer, pero estoy enamorada aquellos días. Yo no sé qué hacer, tengo miedo de querer, y este amor sigue creciendo día a día. Yo no sé qué hacer, tengo miedo de querer, pero estoy enamorada, qué ironía. El amor no entiende de razones, el amor no entiende de razones, el amor me ha puesto frente a ti. Yo no sé qué hacer, tengo miedo de querer, pero estoy enamorada, qué ironía. Perdón, yo estoy inscripta como hija de mi Helen. ¿Exacto? Claro. El nombre que dio el inspector cuando murió mi Helen era Montefiore. Ella te mintió, Perla. Ella no le pagó a otra mujer para que te inscribiera, te inscribió ella misma. ¿Por qué decidió hacer eso? Dios lo sabrá. Pero vos sos su única heredera, y ahora sos la heredera de la mayor parte de la fortuna Pacheco Huérgó. Le dejé sin aliento, papá. Mejor que cuides tu aliento, Perla, porque tenemos mucho para hacer. Vamos a armar todo para que vuelvas al lugar que te corresponde. Sí, 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 quiero volver. Quiero, quiero aplastar al rubio ese. Lo voy a dejar patas para arriba como a una cucaracha. ¿Y ya está listo? Bárbara, me vino, te agradezco mucho. Sí. Sí te importaste, de acuerdo. De acuerdo. Yo enseguida salgo por eso, sí. De acuerdo. Pero, por favor, Perla, ¿qué va a decir Martí? Voy a decir que es una mujer de empuje, capaz de enfrentarse con todo. Una mujer espiándida. Eh, perdón, creo que me dejé llevar por la noticia. Pero es fantástica, papá, ¿te das cuenta? No solo voy a poder luchar por mi hijo, sino que no me lo van a poder arrebatar tan fácilmente. Porque no tienen nada en contra mío. En realidad sí lo tienen. Ay, Matías, no me digas que sí. Te digo que sí, y te digo que no a la vez. Ellos podrán alegar que cometiste el delito de usurpación de identidad. Pero eso lo vamos a arreglar fácilmente, porque en el camino es médico. De modo que va a declarar que en el accidente perdiste la memoria y te dijeron que eras Eva. Por eso enterraron a la verdadera como si fuera Perla y extendieron el certificado de defunción. De manera que quede claro que lo que hiciste no fue con premeditación. ¿Eso se puede hacer? Claro que sí. Es una trampita, pero la vamos a hacer. ¡Ay, sí! ¡Qué gusto me va a dar verle la cara al rubio ese cuando me presente como la heredera de Nerta! No solo me voy a vengar de él como se lo había jurado, sino que lo voy a destruir. Esta vez se la tengo jurada. Se metió con Charlie y eso no se lo perdono. Lo voy a reventar. La venganza nunca es buena. Engendra el odio y el odio por el alma. Si tuvieras un hijo me entenderías, Matías. Lamento que ese tipo sea el padre. Pero ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué te pasa, Tomás? ¿No pensás ponerte a trabajar? Si por lo menos me pude ir a concentrar. Ah, genial, genial. Entonces, madar a Cuarel depende de tus estados de ánimo. Estame tranquilo, por favor. Esto es una cosa seria. ¿Me podés decir qué demonios te pasa? Lo mío también es cosa seria. Está bien, te lo voy a decir. Sos abuelo, papá. Sabía yo. Sabía yo que te... Sabía que tarde o temprano te iba a pasar esto. Las mujeres son muy astutas con todo eso. Se acuestan con vos. Se meten en tu cama y después te endilgan un hijo. Que no tiene nada que ver con vos. Pero vos sos grande, muy grande sos. Supongo que, bueno, que arreglarás todo esto con un buen cheque, ¿no? Pero, ¿qué decís? ¿Qué decís? Ese chico es mío, papá. Y además ya nació. Mira, entonces... Esto se complica un poco más. Pero de todas maneras, con la plata se soluciona todo. Así que no te preocupes, Tomás. Ponles callar y dejar de decir pavadas. Esto no se soluciona con plata. Soy el padre del hijo de Eva Pacheco Huervo. ¿Por qué estás hablando? Otra día. Desde aquí. Vamos a tirar. La corridors. Gálame.